El conjunto de Olimar acompaña a Ramón Blanco en Mujer de Corazón Negro. Mujer de Corazón ¿Qué hice cuando te di? ¿Qué hice cuando te di? Palabras de casamiento, pues me obligaron a hacerlo, pues me obligaron a hacerlo, tu malo procedimiento. Mujer de Corazón Mujer banista, por eso no me despecho. Yo sé disipar las penas. Mujer banista, por eso no me despecho. Además tengo de sombras, mujeres de fundamento. Además tengo de sombras, mujeres de fundamento. Que son mejores que tú, que son mejores que tú, y de más merecimiento. Con ellas paso la vida, con ellas paso la vida, viviendo bien y contento.